Yo creo que nos va a platicar para el tema de los trabajadores, ¿no? Bueno, buenas tardes, buenos días. Me voy a un poco filmar el tema que conozco Inver. En este caso, me voy a concentrar en las elecciones de mapeos implícitos para mayas de la venezuela. O sea, básicamente lo que es el contrario es una función explícita que va a dar en una retícula que va a hacer uno. En una región que puede ser regular y demás, pretendemos que ese mapeo sea diferenciable. Voy a hablar un poco en general de cómo se ha trabajado la obra, y después voy a hablar de mapeos implícitos y el mapeo de la venezuela. Bueno, hay un sistema que está implementado en la dirección de Inver, que es una malla, y que ese sistema construye mallas y regulares. Las mallas son las reglas regulares de manera eficiente. Lo interesante es que las mallas, en general no pueden ser regulares, no compensan, pero cada cuadradicto, la conforma, si es un cuadradicto complejo. Bueno, la manera de hacer esto es encontrar ese mapeo que antes habíamos comentado. Y eso se hace representando además fronteras y fronteras, en la región que es como si agarramos un cuadrado y lo estallamos. Eso hay que hacerlo de alguna manera, porque no queremos estallarlo lo suficiente porque las líneas de una es fuerte y con la de abajo, porque tampoco lo torsamos. Necesitamos que el mapeo sea y que no genera la probabilidad de su venta, que no vaya en ese duro, que no se salga en la frontera, y que puedan satisfacer algunas características de Inver. En resumen, para que sea bien pico para la propiedad de trama, vamos a ver un poco más adelante, vinculada a la solución que posee un diferencial sobre las regiones internacionales. Bueno, en general, la manera de hacer esto, como Bibi comentó, es se deduce a resolver un problema de utilización en gran escada, donde tenemos un funcional determinado, que tiene determinadas propiedades que queremos conseguir, y el chiste es encontrar, ubicar los puntos de la región irregular donde nos vamos a poner, allá en el campo. En algunos de nuestros ejemplos funcionales, son estos de la cultura, y fundamentalmente combinaciones con pesas de estos, que es lo que es el mejor resultado. Bueno, eso, de manera continua, pero, esto es una oreja en que tenemos un funcional en la que, bueno, lo que vamos a hacer es utilizar esa raja integral, y, entonces, aquí se aplica una determinada negra en cuadratura, después que se, 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 se captura la negra en el campo en el campo de la región del cuadrado seguro, y sostiene esta aproximación, que es lo que, finalmente, se optimiza ese sistema cuadratura. ¿Cómo sabemos que los cuadraturas son convencios? Bueno, este, si ese, si ese cuadratura, si las áreas que forman los triangulos formados por las diagonalas, como una determinada habitación, son todas positivas. Bueno, si eso, si eso ocurre, entonces, sabemos que la malla es convexa cada cuadratura, y todo vez, como eso. Bueno, eh, bueno, eso es generar lo que hacemos en la malla. Muy bien, vamos a ver. Ahora, podemos tener, ya esta, bueno, se va a comentar, estas propiedades que se obtiene, en ese modo de obtener el mapeo, lo hace a partir de, de, del carácter local, o sea, se utiliza cada, 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 del carácter local, se va a comprobando, estas propiedades, bueno, no tenemos esas propiedades, si tienen los funcionales, que el equipo mostró en la parte anterior, y se propiene de manera, este, local. sin embargo, eh, esos, esos mapeos locales, se pueden, eh, se pueden, eh, se pueden representar de manera global, la respuesta es sí, y es, eh, una manera de hacerlo, ahí, cruzando, cruzando, eh, que, eh, que se vaya, hay, eh, una, base, eh, una base, eh, una base, eh, lineal, eh, que aquí están, estas son las, eh, las bases, y con una determinada, eh, como son los efectos de la combinación lineal, con una zona, para mantener, eh, el nivel. No. O sea, la idea es, que era, eh, esta, o sea, la equipos del, el cuadrado del solo, y los elementos de la combinación lineal, que son los, que vemos, son los llamados puntos de control, que lo interesante es utilizar estas, estas bases, es que, los elementos de la combinación lineal, está relacionado con la región que vamos a comenzar tiene una importancia geométrica y eso nos ayuda a elegir su ubicación si hubiéramos usado cualquier otra base esas propiedades geométricas no se obtienen es la importancia de estas bases que son bases de problemas mas grandes bueno un poquito mas creo que ahora las bases las bases están determinadas con vectores de nodos en el caso de las lineales si tenemos n bases tenemos n mas 2 vectores de nodos etc y la elección de este vector de nodos la elección de este vector de nodos que es un nodo de creciente influye determina como están formadas las bases bueno las bases son de una dirección cuando debemos tener una dirección que es DR2 lo que se utiliza es el producto que se utiliza dos bases que es la comunidad que brinda este postre bueno bueno en una dirección las bases se pueden construir de manera reclusiva a partir de de bases escalones que están dadas por ejemplo de los nodos estas son escalones y las bases lineales que son segmentos de recta esas son las mismas bases que se utilizan usualmente en un metro de elementos infinitos para resumarlas a la solución bueno eh quienes son los elementos de la combinación lineal que vamos a escoger quienes son estos bueno si tenemos un sistema como una malla que ya nos envuelve nos envuelve una malla o sea elementos que ya fueron obtenidos dentro de nuestra utilización bueno esos son los elementos que vamos a escoger como coeficiente de la configuración lineal puesto que cuando evaluamos en cualquier punto de la retícula obtenemos exactamente pijota y es mas si evaluamos la imagen de cualquier ancha de la retícula obtenemos la imagen osea la imagen es una vista de la región de la malla de de la región ovea del campo maya osea que representamos exactamente con esta osea con esta presentación tenemos una malla que sostiene que sostuvo en el sistema si el mapeo es este líquido si las mallas fueron si las mallas anteriores fueron este compensa entonces este mapeo que esta aqui se sabe que es inyectivo osea que no se doblan 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 que tiene esa calidad bueno cual es la ventaja que en esta representacion del play bueno primero la los funcionales de bi maya se pueden este trabajar digamos de manera mas directa porque ya conocemos expresiones explícitas de quienes son los las derivadas del mapeo y podemos trabajar con ellas y la otra importancia es que podemos realizar refinamientos de mallas sin hacer el proceso de optimización para obtener esta malla, esta malla es como mediante un proceso de optimización que en general es un proceso caro, no son nada caro pero si este más medio hay efectivo, entonces nosotros podemos evaluar en más puntos en una región más fina de la articulación y obtenemos esta malla que sabemos que no se va a doblar puesto en el funcionario aquí entonces podemos tener un cuadadero más pequeño y a partir de nuestra optimización que fue más grueso bueno, esto es la distribución de malla ahora, ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso es, ¿qué pasa si nosotros cambiamos las bases de ser bilineales a bicuadráticas? bueno, si eso ocurre, entonces vamos a tener una generalización de no peor y en este caso vamos a pasar de mallas de cuadernátricos a mallas de cuadernátricos la frontera, fíjense que también se, habrá aquí esto como un spline de grado 2 en este caso se suaviza, las diferencias tienen que las bases son bilineales y estas son bicuadráticas las diferencias de las bases son, aquí en el punto discontinuo son las bases bilineales y las bases bicuadráticas son las continuas que también se pueden obtener con la misma fórmula recursiva a partir de las bases lineales en el punto discontinuo es bastante sencillo, también en el caso univariado es el producto tensorial en el caso univariado bueno, estas bases también dependen obviamente del vector de nodo que nosotros en este caso en este caso univariado es un poco mas grande, en este caso el N1, N3, en relación con la base que genera el vector de nodo es crucial para la detección de la base bueno, ¿con qué? ¿para qué queremos mallas cubas? ¿con el cuadrato cubas? bueno, en realidad esto está conectado con la solución de ecuaciones diferenciales con un tema que está, que tiene mucho lado que va naturalmente, que es los métodos isofiométricos ¿en qué se basa estos métodos? bueno, se basa, saben que para resolver el efecto finito en este proceso hay que utilizar una base para aproximar la solución de la ecuación diferencial que se supone que está en ese espacio adecuado y entonces, se utiliza esa base y se utiliza, de alguna manera, una modelación de la región la idea de ecuación diferenciales la idea de ecuometría es usar la misma base con que se va a modelar la región la región geométrica, que esa misma base sea la base que se utilice para aproximar la ecuación diferenciales esto, si usamos base de spline, por ejemplo, para hacer esta operación vamos a analizar que la solución que obtenemos de la comunicación de la ecuación diferencial es una solución suave porque hay muchos problemas, hay muchos problemas útiles tener soluciones suaves en general en los problemas de elementos fritos, por lo tanto, a pesar de que uno tenga elementos que sean cuadráticos o cúbicos en cada elemento, en donde se unen, no hay continuidad de derivado entonces, la manera de emitir la base de esta forma, pues garantiza que haya diferenciales de derivado y también hay una relación más directa entre la región que nosotros estamos, donde estamos delante y donde se va a resolver la ecuación diferencial porque básicamente, en el evento finito, uno modela la ecuación, la ecuación diferencial como una base, pero la solución esa no es conocida y pretendemos a veces, modelar, pensando en la base, la región física que se conoce entonces esto es un proceso, al revés, modelamos la región que conocemos y con esa base, modelamos la ecuación, tratamos de aproximar la solución de la ecuación diferencial bueno, aquí tenemos las mismas propiedades, que mencionamos anteriormente, si hay inyectividad del mapeo es que podemos refinar, simplemente con evaluar, sin tener que hacer ningún proceso de optimización ya, si tenemos una malla, la obtuvimos un proceso más grueso, y estamos satisfechos con ello vamos a obtener un refinamiento, lo cual es muy útil para la solución de la ecuación en general parcial en general, en general, en general, en general, en general entonces, bueno, lo que tenemos es precisamente esto, que hemos conseguido el maestro de trátero de pulpus, la frontera se suavizó, y las bases, desplai tricuadráticas, suaves, garantizan que la solución también sea, la solución de ecuaciones diferenciales parciales, vía el evento finito, sea, sea suave también en general, tenemos dificultades, las dificultades son que los mapeos no siempre son inyectivos esto es lo que necesitamos en este trabajo, o sea, a pesar de que hay algunos puntos de control donde los mapeos iniciales hayan sido inyectivos, los mapeos cuadráticos no tienen que ser inyectivos Y las condiciones que eran antes para la función suficiente de identidad, que en este caso son más exigentes, entonces más difíciles que se satisfagan. Un ejemplo de la diferencia entre los mapegos lineales y cuadrativos está en el funcional de intervino, que es una funcional de raya que se utiliza, que es la forma usada. Y el mapego general, en un caso como en otro, tiene esta expresión. El amistadote es que cambia, de un lado, el tiene la definición de A, de A y de B y J, en el caso binial y en el caso cuadrativo. En el caso binial depende de tres puntos, la hipota depende de tres puntos, básicamente es la diferencia de puntos horizontales y verticales, puntos de control horizontal y verticales. Mientras que en el cuadrativo es la suma de diferencias de puntos consecutivos horizontales y verticales. Bueno, ¿en qué estamos trabajando? ¿Cuál es lo que estamos haciendo actualmente? Bueno, la idea es conseguir estos mapegos que sean infinitivos, porque eso nos permite integrar la ecuación diferencial después en el cuadrado 0,1 en vez de la región fea. Bueno, entonces, bueno, hay varias líneas que estamos haciendo. Pero luego, ven la regla de cuadratura, que se utiliza para aproximar la ecuación de los funcionarios de Maia. La que está, la que está, la que está implementada en Maia y que funciona perfectamente en una regla de otra vez, es decir, que ha sido suficiente para tener un resultado. Sin embargo, pensamos que para casos de orden superior esa no es lo suficientemente buena. Y entonces estamos trabajando en ese objetivo. Otro es analizar la asociación de los. La gente que está trabajando en estos temas, nunca nadie habla de la asociación de los. La asociación de los determina cómo se van a escoger las bases. Y por lo que hemos visto es, este, tiene una importancia mayor de la que aparece en los artículos en la actualidad. Y el otro tema que estamos trabajando es el tema de la asociación de la frontera. Esta es una opción de la forma más efectiva, porque pensamos que esto tiene un impacto durante la carrera de mapeo, porque nosotros lo hemos visto ahora mismo. Bueno, esta es la regla de cuadratura, o sea, lo que vimos anteriormente, que si, aquí viene lo que será, más importante, porque no sea muy caro. Estas son las bases de spline y cuadrápico. Esta base que está aquí es la que usualmente la gente reporta en la literatura. Tiene el efecto de que los funcionales, el mapeo no es de clase C1 en la frontera. Y esto tiene impacto en los funcionales de Maya, porque cuando estamos optimizando cerca de la frontera, al agradecer los gradientes tal y no ser continuos, pues los métodos de tensión son fuertemente dependientes del gradiente, pues hay que tener muchos controles ahí para que los ponemos al conveniente. Una manera de resolver esto es haciendo una extensión de las bases fuera de los de 01 para realizar esa suavidad. que estamos experimentando con este tipo de malla. Y este es otro tipo de bases, perdón. Y este es otro tipo de bases que fabrica una, que garantiza que los mapeos sean continuos, que interporen ciertos puntos de la frontera. Es otra línea que estamos siguiendo. Bueno, aquí son ejemplos de que los mapeos no, o sea, en mi caso hace 0 la frontera, y este es un color no. Bueno, se pueden venir ahí, pero aquí, por ahí que separen, se les pega un poco de la punta de control de la frontera, que es la punta que está en azul, mientras que aquí estén están más pegados. Y este es, este, este es la, la formilla, mapeos de la frontera de la frontera. Aquí tenemos puntos, los puntos en verde, son puntos donde le exigimos a la función de la frontera y que pasa por ellos. Y para lo cual tenemos que reescribir cual es la, la capa más exterior de, de la malla de control que como ustedes ven, ahora se deformó un poco, podría haber, hubiera sido, eh, convexa al inicio, pero, eh, no es necesario para que el mapeo, para que el mapeo sean, eh, sean, eh, billetivo, ¿no? Es como que, eh, para el feo que el mapeo sean, eh, para que el mapeo sean, eh, para que el mapeo sean, eh, para que el mapeo sean, eh, entonces, esos temas son los que estamos desarrollando. Aplausos 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 Preguntas. Preguntarias de la Cruz. Sí. Eh, no veo un poco la diferencia. Por, el método de los distintos distintos, propiamente, eh, incluye los elementos isoparamétricos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el momento isoparamétrico, lo que tú estás haciendo es, tienes una base por la que vas a aproximar tu solución de elevación diferencial. Y con esa base, vas a modelar la frontera. La región, ¿no? Es muy parecido. Lo que más hay aquí es el bien. Aquí vamos a modelar la frontera, vamos a modelar la región y con la base que vamos a modelar la región vamos a aproximar la solución de elevación diferencial. Porque en el momento isoparamétrico, tú estás modelando la región que es conocida con una base que te parece que es la bloqueada para aproximar la solución de elevación diferencial que es conocida. Entonces, aquí va a sonar un poco alto. Vamos a modelar la región que es conocida con una base, sabemos que esta base es buena, determinar propiedad. Y con esa vamos a modelar la solución de elevación de elevación diferencial. Y otra cosa, ¿a qué te refieren cuando decía sucesión de elevación? Y no se habla de la sucesión de elevación. Porque el estudio que está basado en base de spline, las bases de spline radican en que uno tenga una sucesión de elevación, es lo que determina cómo se fabrica la base. En general, uno utiliza, lo más natural es usar sucesiones no que sean equispaciadas. En el tiempo es lo más sencillo, reduce mucho los cambios. Y entonces, a veces, pues eso no tiene mucho impacto la elección de los nodos. Por ejemplo, si los datos son más o menos, a la misma distancia, hay muchos cambios, eso pasa. Pero si no, es que el asunto no determina la parametrización, ¿no? La parametrización de la columna. Y las parametrizaciones no todas son iguales. Si tú parametrizas con respecto a la longitud de aire, como ejemplo, en general va a ser mejor que si tú parametrizaste a intervalos que equispaciados, ¿no? Que es una lucha que mucha gente hace. Entonces, la gente en los antiguos no habla de cómo coge la solución de los nodos. Y nosotros estamos viendo que tiene impacto en el asunto de obtener la... de obtener la inyectividad en materia. Es lo que nosotros necesitamos. Usualmente en un inicio de geometría, que viene de matemática industrial, que tiene que ver, hacer cosas en el que... de ver esfuerzos, temperaturas en piezas. Las piezas como son regulares, usualmente ese proceso no es tan complicado, la elección de los puntos de control en el interior. Pero si queremos aplicar esta idea a... a cosas sobre funciones regulares, como... el mundo de aguas bajas, sobre... sobre la luna, este... bahías, etc. Entonces, ahí ya no es tan trivial poner los puntos de control. Y entonces eso tiene impacto en que los mapeos, si uno no lo pone adecuadamente, el mapeo no es inyectivo. De manera que uno no lo puede, eh... puede integrar, pero pensar en lo que el mapeos es el tiempo, quizás el insight el traje de los mapeos. ¿Puedo conectar a los comentarios? Gracias.